Bueno gente, antes de comenzar con este video, damos inicio a un nuevo sorteo de un pase estelar chicos, claro que sí En donde bueno, los requisitos para participar son muy sencillos En este caso, pues bueno, los requisitos es obviamente estar suscritos a mi canal Estamos de acuerdo que es un requisito que la mayoría tendrá cumplido Y de igual manera chicos, estar suscritos al canal de Cerdillo CFC Que es el canal secundario, un nuevo proyecto que tenemos por ahí Así que bueno, esos son los únicos requisitos para participar Por último chicos, sería comentar en este video que están viendo aquí en pantalla Hashtag yo participo y su arroba de Twitter ¿No gente? De esta manera pues podríamos contactarlos de manera más fácil Entonces bueno, esos son los únicos requisitos para participar El sorteo tendrá inicio el día de hoy, viernes 28 de abril Y tendrá final hasta el próximo día viernes gente Quiere decir, sería el viernes 5 de mayo gente Así que bueno, eso tendrá la duración del pase estelar, una semanita en total Así que bueno, los invito a participar Y nada, no los molesto más Dicho esto ahora sí, los dejo con lo que viene a ser el video Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si gente, pues como lo están viendo en el título y en la miniatura El día de hoy les traigo un video más En este caso pues bueno, un video para informarles que hubo un cambio en las recompensas de Division Rivals En donde pues parece ser lo que muchos creemos que puede llegar a pasar gente Y que esto pues la verdad da un poco de tranquilidad a algunas personas Igualmente comentarles chicos que pues bueno, se han revelado más jugadores todavía De el próximo evento de Metamorfos que va a salir chicos en FIFA Mobile Probablemente en esta próxima semana Y demás chicos, pues comentarles lo que viene a ser por último Un evento chicos que supuestamente se filtró una sección de finales en el evento de la Champions Que pues bueno, a ver, vamos a ver si esto es verdad Entonces bueno, espero ayudarles, espero que bueno, puedan apoyarme mucho con un buen like Con una buena suscripción y activando esa campanita de notificaciones, no gente Así que bueno, dicho esto, ahora sí vamos a empezar con lo que viene a ser este video, no gente Y bueno, vamos a empezar primero que nada chicos Con el tema del evento este que supuestamente es una nueva sección que va a salir en el evento de la Champions En donde bueno, una persona pues mostró esta imagen que supuestamente pues había salido de FIFA Renders A lo cual chicos, bueno, es algo totalmente falso chicos No es ningún tipo de nueva sección en el evento No se ha hablado nada al respecto No es nada oficial y pues obviamente salieron las personas correctas a desmentir esto No chicos, en este caso, pues bueno, Luixens y tal personas pues se desmitieron totalmente Que esto fuera verdad chicos, es algo que no es del todo cierto gente Así que no se vayan a creer esto en caso de que lo hayan visto Es algo totalmente falso chicos Ok, aclarar primero que nada ese pequeño detalle Pero algo que sí es oficial fue lo que se filtró ayer en el evento de Metamorfos Eso sí fue algo totalmente oficial Y de hecho el día de hoy el señor Nexo que ya saben que tiene pues acceso digamos a los archivos del juego Mostró gente que tenemos lo que viene a ser pues más jugadores por aquí filtrados De los iconos que llegarán siendo pues metamorfos Básicamente este evento de cartas que están fuera de posición En donde pues bueno tendríamos a jugadores como pueden ver Algunos que ya habíamos visto Como Bergham, Ferdinand, Verón, Owen, Rivaldo, Liedmannen, Campbell, Reinhardt, Makelele Best, Socrates, Schiller, Vieri, Barnes, Essien, Petit, Krager, Hagi Y bueno por aquí un jugador abajo que la verdad no lo reconocí al 100% Que pues más bueno chicos ahí pueden ver lo que viene a ser la carta O el diseño de las cartas que vamos a tener y bueno ya lo habíamos visto de igual manera En la página de FIFA Renders Pero bueno se confirma que es un evento chicos que a ver si el día de hoy Probablemente filtraron los renders y lo que van a ser las cartas Probablemente chicos va a ser un evento de tienda Y estará saliendo el día de mañana lunes Como ha pasado con algunos eventos como el de Festival de Parolillos O algunos eventos entonces bueno Al final de cuentas chicos parece ser que si sería Veremos que pasa el día de mañana Pero parece ser gente que el día de mañana saldrá Este evento entre comillas Que pues muy probablemente algo que se ve Será un evento de tienda chicos Pero bueno al menos es algo Es contenido nuevo el que vamos a tener en el juego Así que bueno comentarles al respecto Opinen que jugador les gustaría Y que jugadores les llamarían la atención Ya vimos algunos que ahí vendrán comillas 112 inclusive Así que ojito cuidado con lo que se puede venir Y bueno chicos ahora pasamos por último Con lo que viene a ser el tema De las recompensas De Division Rivals Y es que bueno como que cambios en las recompensas Nuevas recompensas Bueno chicos básicamente como ustedes saben Las recompensas que teníamos en Division Rivals Se dividían en distintos tipos de fichitas En este caso gente pues fichitas que decían Pues fichas de la temporada Número 1 gente Las cuales vienen a ser estas Fichas de contendientes Sin embargo gente ya no dice como tal Fichas de contendiente de la temporada Número 1 chicos Se va a ser exclusiva De la temporada Número 1 Esto chicos lo dieron a conocer En lo que viene a ser Bueno Luixens por ahí resaltó Este pequeño detalle chicos El hecho de que pues bueno comentó Que eliminó la parte de Exclusiva de la temporada 1 En las recompensas de Division Rivals Que quiere decir que bueno Como ustedes sabían Cada 28 días Iban a estar cambiando El tipo de fichas Que podíamos utilizar De este modo pues solamente Pudiendo utilizar estas fichas En este mes de abril Por ejemplo Y el próximo mes De mayo Perdón Cambiarían a que vienen a ser Las recompensas Y el tipo de fichas Para usarlas En las recompensas exclusivas Del mes de mayo Sin embargo chicos Se eliminó Este pequeño detalle Haciendo creer gente Una pequeña cosa ¿Qué cosa? Pues bueno Que las recompensas O que las fichas Mes con mes Vayan siendo acumulables Es decir chicos Que no sean solamente Exclusivas De la primera temporada Como saben La temporada va a estar Cambiando cada mes Por lo tanto chicos Eliminando esto La gente empieza a creer Y empezamos a creer Todos chicos Que probablemente Estas fichas Vayan a empezar A ser acumulables De este modo gente Pues produciendo O haciendo Que la gente Pueda acumularlas Durante meses chicos Para poder conseguir Algún tipo de sobre de esto Ya sea el sobre De 4 mil fichas O el sobre Por ejemplo De 10 mil fichas Con un jugador De media 110 Entonces bueno Haciendo esto chicos Como les digo Que sea totalmente Acumulable Y que no sea necesario Pegarse una tremenda Viciada De 15 victorias diarias En todos los modos Para poder conseguir Una buena recompensa La verdad Creo que es un cambio Que vendría bastante bien chicos No se los puedo confirmar Al 100% Si esta vaya a ser la idea Pero haciendo esto chicos Eliminando Lo de la sección O lo que dice Exclusivo De la temporada 1 Nos dan a entender chicos Que probablemente Las fichitas Vayan a estar siendo Probablemente acumulables De este modo pues Que no sea tan necesario Que tengamos que viciar Tanto en un solo mes Y que podamos Irlas acumulando Mes con mes chicos Conforme vayan avanzando Las distintas tipos De recompensas No gente Entonces bueno Veremos a ver Que es lo que comenta Después en un futuro de sports Por ahora chicos Yo por aquí Dejo el dato Y probablemente Pues pueda pasar Esto que les acabo De comentar chicos En el que pues Nuestras recompensas Puedan llegar a ser Totalmente acumulables Esperemos que de verdad Pueda llegar a ser así Y bueno Si no lo es Pues a final de cuentas Por aquí Simple y sencillamente chicos Dejo lo que viene a ser el dato Pero esto es lo que Les quería comentar Respecto al tema De cambio En las recompensas De Division Rivals Gente que tenemos por ahí Donde pues las fichas Parece que dejaron De ser exclusivas Solamente la temporada 1 Y pues podrían ser Probablemente acumulables ¿No chicos? Entonces bueno Opinen ¿Qué es lo que les parece? A mi la verdad Me parece algo bastante genial El hecho de que pudiera Llegar a ser esto Y nada Simplemente comentarles Esto dentro de este video Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Ya saben que pueden Apoyarme muchísimo Con un buen like Con una buena suscripción Y activando Lo que viene a ser La campanita de notificaciones Muchas gracias nuevamente Por haber visto Se hicieron Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!